Yo quiero justicia, quiero justicia, quiero que todos estén presos, porque a mí nadie me va a devolver a mi gordo. Quiero justicia, nada más. Quiero justicia, por favor, por favor, que esto no quede así. No lo puedo creer, no lo puedo creer, yo estoy esperando que venga mi gordo, no, no puedo creerlo. Esto no, no está sucediendo, no, no puedo creerlo. Mi hijo creo que él murió, creo, pensando que era un robo, pensando que lo iban a robar. Para mí es eso, para mí es así. Ahora, por las redes sociales, uno de estos muchachos reconoce lo que pasó, se da cuenta que fue un error, y él mismo es el que va a la policía y entrega al asesino. Yo no sé si fue directamente o fue algo que él le dijo a otras personas y así se llegó como a la persona que está detenida, que me dijo el comisario que se había entregado a la persona. Gracias. Gracias.